Chicos, 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 les informo que pues acaba de llegar esta hermosa botella Es una chulada Labrada en talavera, muy emocionado la verdad Híjole, muchas gracias mi buen Daniel Fernández Qué detallazo, la verdad Es un detallazo Es un poco desarreglado, pero bueno No sucio, como lo coloco Pero miren qué bonita, qué bonita botella Son cosas que uno agradece mucho por el Aparte de que es una buena botella, la verdad También el detalle, ¿no? Es una botella hermosa Y bueno, pues cachetones pulgueros Gracias por todo y muy especial, muchísimas, muchísimas gracias al buen Daniel, ¿no? La verdad que se pulió con este hermosísimo, hermosísimo botella, ¿no? Preciosa, la verdad Muchas gracias al que lo agradezco muchísimo Es un detallazo, eh Estos son de esos detalles que nunca se olvidan, de verdad Gracias, 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 muchas gracias a Daniel Gracias a todos y salen Dawn